... Salveete, salveete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, nos hemos venido a visitar... ...la ciudad romana de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, una de las ciudades más impresionantes... ...de toda la península ibérica y que hoy tenemos el placer de visitar... ...gracias a la colaboración del Parque Arqueológico de Segóbriga y de la doctora Rosario Cebrián... ...una de las personas que mejor conoce este yacimiento, así que ya sabéis que tenéis que venir aquí... ...al corazón de Cuenca para conocer y descubrir este espacio impresionante de la cultura romana... ...del que hoy vamos a hacer una pequeña visita de uno de los lugares más importantes... ...estamos en la Plaza Pública de la Ciudad, en el foro... ...pero antes de entrar a hablar de esta plaza y de sus estructuras, tenemos que retroceder un poquito más... ...en el tiempo, porque os tengo que contar dónde estamos exactamente... ...fijaos, ahora mismo nos encontramos en una terraza realizada de forma artificial... ...en un cerro que vemos aquí al fondo, fijaos... ...la toponiña tradicional llama a este cerro, desde hace siglos, cabeza de griego... ...realmente, bueno, pues revelando un poco la cantidad de restos arqueológicos... ...que realmente esperaban aquí a que fueran descubiertos en los últimos años, ¿no? ...y desde el siglo XX especialmente. Toda esta estructura que estamos viendo aquí pertenece a un periodo de esplendor de la ciudad... ...que es el de la época del emperador Augusto y de todos los emperadores Julio Claudios... ...que vinieron después que él, es decir, el comienzo del imperio romano. Pero debéis saber que efectivamente la ciudad de Segóbriga tiene ya construcciones anteriores... ...especialmente porque existe un poblamiento anterior incluso a la conquista romana... ...que ya vive en el cerro. Es verdad que la primera fase, si nos tenemos que remontar a esa primera arquitectura romana de Segóbriga... ...la tenemos también presente en este espacio de aquí. Fijaos, porque tenemos un detalle fundamental. Y fundamental también refiriéndonos a la palabra fundación, porque este es el mundus. El espacio fundamental y de fundación, el espacio de la inauguración de una ciudad. Este es un pozo que estaría cubierto después con unas losas de piedra y en el que se depositaban las primeras ofrendas... ...los primeros frutos para fundar la ciudad de Segóbriga. En este caso, aquí el augur se colocaba para demarcar los límites de ese mundus, que es el espacio... ...tanto en este caso del pozo como del propio orbe. Y este mundus, este pozo fundacional, está perfectamente ubicado con los ejes cardinales. Fijaos, este es el norte. Si os dais cuenta, si nos miramos el resto de estructuras, vais a poder comprobar que no coincide... ...porque efectivamente estos son los verdaderos puntos cardinales norte-sur, este y oeste. Y es que la primera estructura de una ciudad romana, como ya nos dice Vitruvio en sus libros de arquitectura... ...debe estar ordenada perfectamente con esos ejes norte-sur y este-oeste... ...donde se articulan los cardines, las calles norte-sur y los decumani, las calles este-oeste. Y este es el punto fundacional. Este es el punto que lo inicia todo en una ciudad romana. En este caso, este urbanismo que estamos viendo es de época cesariana, es decir, más o menos de mediados del siglo I a.C. De esta primera ciudad, poco nos queda, porque luego se monumentalizó mucho más, ya en época del emperador Augusto... ...unas décadas después, hacia finales del siglo I, el momento en el que Segóbriga consiguió el estatus de Muniquipium. A partir de ahí, hay una monumentalización tremenda que no solo se da aquí, sino que se da en muchas otras ciudades... ...que ya hemos visto en toda la península ibérica, por ejemplo, en la ciudad de Cáesar Augusta. Os dejo por aquí abajo la serie de vídeos que ya hicimos en Cáesar Augusta, en Zaragoza, para que lo podáis comprobar... ...y lo podáis ver después de este vídeo. Como estábamos diciendo, tenemos un gran urbanismo que se desarrolla... ...gracias a que Segóbriga se encuentra en un punto estratégico, un verdadero cruce de caminos... ...con una situación fundamental alrededor de un territorio que podía controlar perfectamente desde las alturas de este cerro de Cávezarec. Pero, ¿por qué aquí la ciudad de Segóbriga? ¿Cuál es la importancia de esta ciudad? Pues es ni más ni menos que Lapis Specularis. Lapis Specularis es un tipo de yeso que se da precisamente en las minas de esta zona... ...y que ya explotaban precisamente los romanos, porque era un yeso relativamente translúcido... ...que se parte muy bien en lajas totalmente planas... ...y que hemos encontrado en muchos lugares del Imperio Romano exportado como cristal de ventana. Fijaos que así podíamos tener unas ventanas por las que sí podía entrar la luz... ...pero no, el calor o el frío para aislarlos mucho mejor. Esta es la ciudad que comercializaba todo ese Lapis Specularis... ...y de ahí la gran importancia comercial que tenía en esos momentos. Incluso es una ciudad segóbriga que ya emitía su propia moneda... ...primero con la marca latina Segobris... ...y después ya con una tipología mucho más romanizada... ...además de, después de esos tipos del jinete ibérico que son tan tradicionales de la Celtiberia... ...vemos ya al emperador Augusto, que es el verdadero refundador de la ciudad... ...el verdadero héroe que funda esta ciudad... ...que además, con su nombre Segóbriga, ya nos está diciendo que es una ciudad victoriosa. Eso es lo que significa exactamente el nombre de Segóbriga. Como estábamos comentando, ese segundo momento edilicio de la ciudad... ...viene en época del emperador Augusto y viene a través de uno de los espacios más típicos de las ciudades romanas... ...ni más ni menos que la Plaza del Foro. Para que lo entendamos, por allí entraríamos a la ciudad... ...esa es la puerta norte de entrada desde la muralla... ...por cierto, os tengo que decir que este no va a ser un vídeo único de esta ciudad de Segóbriga... ...sino que vamos a ver muchas más cosas y en el próximo nos vamos a ir a ver los edificios de espectáculos... ...que están precisamente en esa zona, fuera de la muralla. Así que deja tu me gusta, deja un mi plaquet y también te puedes suscribir, por supuesto... ...para que no te pierdas cuando cuelgue ese nuevo vídeo sobre los edificios de espectáculos de Segóbriga. Como estábamos comentando, la puerta de la muralla la tenemos ahí... ...este sería el cardo principal, el cardo máximo, la calle más importante norte-sur de la ciudad... ...y aquí tenemos un desnivel que, como veis, salva esta colina que estamos viendo... ...y que se estructura a través de la realización de una plaza que tendría lo que consideramos... ...o llamamos un criptopórtico, un pórtico oculto, porque está en un nivel inferior. ¿Para qué? Pues para crear una superficie plana muy grande, una gran terraza... ...de la que aquí podemos ver este espacio que ha sido recreado, que ha sido reconstruido... ...aunque sea en metal y en hormigón, para que nos demos cuenta de hasta dónde llegaba la plaza del foro. Tenéis que imaginar que llegaría por aquí toda la estructura de los pórticos laterales... ...que rodeaban a esta plaza pública abierta que estamos viendo. Por ejemplo, en toda esta estructura inferior, aquí podéis ver perfectamente el desagüe... ...la gran cloaca, la alcantarilla, que corría paralela a este cardo máximo... ...ahí la tenéis, está cubierta, pero toda esa estructura es precisamente la cloaca... ...que va por encima, perdón, por debajo de la estructura. Por encima tendríamos toda esta plaza y aquí ya estaríamos dentro de un pórtico. Además, no sólo eso, sino que justo en este espacio central tenemos ya el primero de los edificios principales... ...de este foro, sería el templo principal de culto. Aquí lo tenéis, este es el espacio seguramente más importante para honrar y venerar a los dioses. Pero el foro tiene muchísimo más que eso. Para empezar, estamos viendo ya en esta plaza pública, que está cubierta de una capa de tierra... ...precisamente para proteger algo muy importante, y es que lo vamos a ver un poquito. Por aquí, toda la plaza está cubierta con un pavimento de losas, fijaos. Aquí las tenéis, algunas se pueden ver un poco, y veis que aquí en el centro, de hecho, de esta gran plaza pavimentada... ...tenemos un espacio de representación con una zona central que contendría una estatua honorífica... ...que estaría rodeada, como podéis ver aquí, por estos agujeros, por una barandilla de metal... ...una barandilla de bronce, que estaría fijada totalmente alrededor de este gran monumento que estamos viendo aquí. Fijaos cómo se ve de bien toda esa barandilla que lo rodea. Y además, esto era muy importante en el mundo romano, los personajes más destacados de la ciudad... ...aquellos que querían ser considerados como patronos, pues eran los que pagaban todas estas obras para el beneficio del pueblo. En este caso, tenemos justo delante de nosotros, aunque por motivos de conservación está tapada, pero justo aquí tenemos debajo una inscripción... ...lo que se llama una inscripción pavimental, que honra al personaje que ha pagado de su dinero todo este pavimento que estamos viendo aquí. La inscripción, aunque con esta parte perdida, que por eso esta parte está descubierta porque no se conserva, estaría realizada en las propias losas... ...rebajándolas y clavando en el interior de esas mortajas unas literae aurea y unas letras de bronce dorado. Y esa inscripción nos habla de un tal Proculus Spantamicus que pagó la pavimentación del foro. Aquí, en esta parte, dice Forum Sternundum de Sua Pecunia Hurawit. Es decir, que este Proculus Spantamicus pagó de su propio dinero la pavimentación de esta plaza del foro. Una de las inscripciones pavimentales más importantes conservadas de la península ibérica que la tenemos justo aquí en Segóbriga. Más allá de estos personajes públicos, fijaos que, de hecho, allí al fondo podéis ver precisamente cómo tenemos una de las estatuas que nos representan a los magistrados, a esos personajes destacados de la ciudad. Es una réplica de la original que apareció precisamente en ese lugar. Tenemos también todo un espacio de representación que vamos a ver justo por aquí delante. Vamos caminando, por supuesto, con cuidado de no pisar ninguna de las losas originales. Por supuesto que tenemos ese privilegio de estar caminando por encima de la plaza del foro, gracias a la colaboración, como estábamos diciendo, y hay que agradecerlo, del Parque Arqueológico de Segóbriga. Pero lo más importante siempre es el cuidado de nuestro patrimonio y su preservación. Así que ya sabéis que en los yacimientos siempre hay que respetar las normas para que esto lo podamos preservar para las futuras generaciones y que lo puedan disfrutar. Mirad, estamos llegando hasta este punto en el que vemos las bases de algunos pedestales que, como veis, en algunos casos sí conservan los sillares superiores, como por ejemplo, en este caso de aquí, mirad, como conservamos toda la superficie completa y veis que tenemos incluso una inscripción que nos dice claramente que ex secreto de Curionum. Aquí falta una segunda de, mirad qué bonita la hoja de hiedra que está dividiendo las palabras. Aquí tenemos otra preciosa, y vemos que este señor era un prefecto equitum, y precisamente esa palabra, equis, caballo, nos tiene que ver mucho con esta superficie de aquí, porque justo encima de esta estructura iría, con una cornisa, una pequeña moldura, iría una estatua ecuestre, igual que en otros de estos pedestales que estamos viendo a nuestro alrededor. Todos estos son pedestales que acogerían estatuas de bronce de algunos de esos patronos, de algunos de esos personajes más destacados que habían pagado algunas estructuras de la ciudad, y por eso tenían el derecho, por decreto de los tecuriones, de conservar en el foro una de sus estatuas. Es cierto que con el paso de los siglos, si os fijáis, cada vez había más estatuas superponiéndose prácticamente unos a otras. Fijaos en esta que estaría aquí delante y que taparía la vista de este otro personaje de aquí, y es que, ya digo, muchas veces los foros acababan siendo, a pesar de ser plazas bastante amplias, pues acababan siendo totalmente congestionadas por la cantidad de esculturas que se acumulaban totalmente, pues en esta zona justo estamos entrando en el interior de los pórticos. Ahora mismo estamos ya a cubierto. Estamos dentro de un gran pórtico, que lo podemos ver por aquí, estas columnas dóricas, que como veis no tienen una basa, pero que nos están hablando de este espacio columnado con un techado y algunas, una zona que podríamos ver en distintos periodos con distintas funciones. Es probable que en un momento un poquito más avanzado, quizá en el siglo III ya, esta zona se convierta en tiendas, en taberna, pero está muy claro que espacios como este son verdaderas aulas de culto. Fijaos en cómo tenemos las bases de unas columnas, de unos grandes pilares, que nos estarían diciendo, indicando que este es un espacio muy importante, un espacio de representación, probablemente que tenía que ver con el culto imperial. Ya sabéis que a partir del imperio, el emperador tenía su propio culto, el emperador ya divinizado, es decir, después de su muerte. En esta zona de aquí sabemos por las investigaciones arqueológicas que tendríamos una fuente muy interesante, y este espacio de aquí, que vemos con un poquito resubidos los muros, sería la curia, el espacio donde se reúnen los decuriones, los senadores locales, que precisamente son los que han decretado que todos estos personajes que estábamos viendo tuvieran sus propias estatuas en el foro. Para completar la visita de este espacio impresionante, no podemos olvidarnos de esta zona de aquí atrás. Se trata, ni más ni menos, que de la Basílica, un espacio, como veis, muy alargado, con varias naves columnadas, que servía para ejercer la justicia. Es el espacio de justicia, el tribunal, donde estaban los jueces y donde se dirimían los asuntos públicos más importantes. Veremos, como estábamos diciendo, que estas construcciones son del periodo augusteo y de los emperadores, posteriores de la primera mitad del siglo I, y después, en la segunda mitad, especialmente en el último tercio, con los emperadores Flavius, Tito, Vespasiano, su padre, y Domiciano, el hermano de Tito e hijo de Vespasiano también, fueron los que en esa época ampliaron mucho más estas estructuras. Y en otro vídeo iremos hacia allí, hacia otro espacio muy interesante de la ciudad. En este foro por el que estamos paseando y viendo todavía más pedestales honoríficos, solo nos queda llegar hasta esta zona final, un espacio en el que nos faltaría, además de ver el pórtico que, como decíamos antes, estaría cubierto, nos faltaría un espacio más hacia el fondo, un aula de culto imperial, que se ha interpretado a partir de los hallazgos de una zona ya que está más perdida, está más destruida y reutilizada en épocas posteriores, porque la ciudad de Segobriga tuvo muchísima vida y ya hablaremos de ello en siglos después, incluso de la época romana, pero aquí, en este espacio trasero, tendríamos ese lugar que funcionaría como un aula de culto a la familia imperial, al emperador, porque ya sabéis que el bienestar de Roma dependía del emperador y dependía de su familia, entonces ellos debían estar siempre a salvo para que Roma pudiera seguir manteniendo su legitimidad ante los dioses. Y este es ese gran espacio, este es el foro de Segobriga que hemos visto en este primer vídeo, pero os aseguro que esta serie continúa, así que podéis suscribiros, como os decía antes, para no perderos el próximo vídeo en el que hablaremos de más espacios interesantes de la ciudad romana de Segobriga. Yo me quedo dando una vuelta para oír los ecos de la historia, porque casi se puede notar a todos los romanos paseando por estas calles. Os dejo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez, BNUAD.